Es como, yo no entiendo la juventud de ahora que se llena la boca de decir, no, pero este ya está pagado, no, pero este ya pasó su momento, sí, pero, espera tu momento, tuvo su momento, toda la vida tiene su momento. Yo veo cada personaje que tienen 2, 3 millones de seguidores, pero sí, pero cómo. Trabajas en una cafetería, ¿cómo es posible? Por supuesto, los números son importantes cuando verdaderamente están en el banco. Claro, eso. Cuando estaba abogado, que me estaban botando del apartamento, mi esposa embarazada, no sabía cómo alimentar a mis hijos, yo sobreviví, compré mi primera casa en los Estados Unidos, en pandemia, dando clases online y clases en privado. No, no, nunca te dio vergüenza así decir, voy a hacer este tipo de trabajo porque tengo, porque hay algunos que no lo hacen. No, porque yo vine de abajo, yo vengo del piso tierra, a mí no me da ninguna vergüenza y si me levanté una vez me puedo levantar dos y tres y diez veces más. Fuimos creciendo, fuimos creciendo y así sucedió, después el clan 537, Babyloria y Chacal, volvió a ser el número uno de nuevo en Cuba. Y después, después decidimos juntarnos los tres, que esa fue la resistencia. De todos los tiempos, para ti, ¿cuál tú crees que ha sido el mejor dúo urbano cubano? De todos los tiempos. ¿De todos los tiempos? De todos los tiempos. Clan 537. Esto es Destino Talk. Hey familia, familia, te habla tu amigo Destino que nunca está negativo y hoy Fernan, hoy yo estoy positivo. ¿Por qué está positivo? Porque el trabajo que uno viene haciendo, el trabajo positivo, llevándole mucho humor, muchas cosas buenas a esta ciudad, sacando un poquito a la gente del estrés de trabajo, hace que le lleguen cosas buenas a uno. ¿Qué te ha llegado? Y hoy le damos la bienvenida a la familia Multiservi como patrocinador de Destino Talk. Una pausa. La familia Multiservi, bienvenido, pero nosotros tenemos varios patrocinadores y no creo que sea posible que con tantos patrocinadores que nosotros tenemos, yo ande en mi cartera con un dólar, un peso. Hay que hablar con Ignacio, porque Ignacio, hay un fallo, súbemele el salario a Fernan allá, que esa discoteca está todos los fines de semana reventada. Es con un peso que yo ande, siempre ande sin un peso. Señores, la familia Multiservi, bienvenido a mi amigo Porfirio Castillo. Oye, si usted necesita cualquier tipo de trámite de migración, hacer su pasaporte cubano, la familia Multiservi lo hace. Si usted necesita que lo asesoren para el parol. La familia Multiservi. Si usted necesita venir a este país porque cruzó por la frontera y no saben cómo lo asesoren para hacer su documento. La familia Multiservi. Si usted no tiene seguro de carro. La familia Multiservi. Si usted está en mala. La familia Multiservi. Ah, pues yo le voy a llamar. Porfirio. No la familia, con Porfirio. Vaya, oye, escuche bien. Tienen que ir a la oficina de la familia Multiservi en Jallalía. ¿Y dónde está? ¿Cómo se llama esa zona donde está el rinconcito de la comida dominicana que está en el lado de ese edificio? En North Miami. North Miami. Tienen la oficina en Jallalía y en North Miami. Pero tienen que llamar a Porfirio Castillo. No llamen a más, no llamen a más nadie. Es solamente con Porfirio Castillo porque en esas dos oficinas es que le van a hacer descuento. Así que el ladrón también necesita hacer su documento. Tiene que llamar a Porfirio Castillo para que te ayude con ese trámite. Pero ahora lo más importante, lo más importante ahora mismo es para usted que no tiene quien lo asesore con los taxis. Sí, para llenar sus impuestos. Es tiempo de llenar impuestos porque el tío Sam, si usted no llena sus impuestos, lo castiga. Pero tú sabes lo importante de esto. Porque si usted se encuentra en New York, Nebraska, New Jersey, donde quiera que usted se encuentre. No importa. Ellos le hacen los taxis en línea. Eso no tiene que ver. Y está baratísimo, loco. ¿Cómo así? Me dijeron que destino por ser la bienvenida y ser tú. Tú el que venga para acá tiene un 80% de descuento. ¿Cómo? Así me dijeron. Haga su taxa ahora y dígale, mira, bien destino o toque. Hay uno descuento, ayúdenme ahí que no he hecho mitad. La familia Multicelvi con Porfirio Castillo. Aquí le voy a poner las informaciones del número. Pero no llame a otra, porque si llama a otra oficina y no la da de Porfirio, no le van a hacer los descuentos. ¿Quiénes más han patrocinado? A ver, tenemos nosotros. Mira, estuve ayer grabando un capítulo que se llama Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Cómo? ¿Y con quién? Con Q Digital Media. ¿Y por qué no me invitaron a mí a eso? No, no, porque tú cobrabas mucho, entonces. Me dijeron, ¿cuánto estás cobrando destino? Y yo, por hora, dos mil. Y me dijeron, y tú, yo, deme 160, déjelo así. Diablo, esto es un toma de negocio, diablo. Eso fue con Prunil. Esto fue con Q Digital Media y Prunil ahí, con Nidia, Robert, Fundicelli. Así que usted como influencia, usted como empresa, no importa lo pequeña que sea, para posicionarse, llame a los expertos quienes son Q Digital Media. Igual que la pizzería Palenque, esa es la mía. Estamos haciendo una transición de Palenque Pizzería a esa es la mía, pero eso se lleva a su tiempo, porque Palenque Pizzería, esa es la mía, es la mejor pizza cubana, es la pizza de Miami. Así que yo te sabe, pasen por allá, por Palenque, esa es la mía, y cómanse su pizza a su gusto. También hay pasta, batido, y hay un montón de cosas ahí en Palenque Pizzería. Fernan, yo sé que el entrevistado de hoy, tú me dijiste que coño, está bonito. Pero yo estoy raro, tú no sé, que tú con esa mariconería, que está bonito, ya yo no creo que está ni cerca tuyo. Coño, tengo que dejar de decir que está muy, porque me han sacado una página ahí, que me pasaron el radar. Él está ahí en esa página. Ahí está. Pero mira, para mí está lindo. Toda la vida ese muchacho ha estado lindo. Toda la vida lindo, bonito. Le gustan a las mujeres, le gustan a los hombres. Destino me dijo, qué lindo, qué cara de baby tiene. Así no, que ya no puse en una lista, Chanel nos puso por ahí como cundango a nosotros. Mira, él es músico de profesión, empezó tu carrera a muy temprana edad, ha estado en los duos grupos más importantes que ha parido Cuba. Qué bueno este escenario. La presencia de esta super estrella, baby Lores. Tremenda introducción. Coño, el hombre se gana su propina. Qué lindo está, mira, está bonito. Venga, baby Lores, qué es lo que tú te inyectas. ¿Cómo se llama? Plasma. ¿Tú te pones? No uso nada. Coño, es que tú siempre, yo tengo mil años conociéndote y tú siempre está igual. Mira, a mí me están saliendo canas y yo no te he venido una cana. No, yo tengo canas también, ya. ¿Cuál es la mujer que te mantiene a ti con esa aura joven? Yo creo que es la actitud de la vida que uno toma en el día a día. Yo siempre trato de tener una sonrisa para todo el mundo, para que me trata bien y que no me trata tan bien. Cuando tú no tienes problemas, eso es así. Venga, baby Lores, tú te veo con una actitud, con una aura como diferente. Te veo en paz, te veo feliz, te veo que está bien, está positivo. ¿A qué se debe así esa tranquilidad y esa paz que tú tienes? Yo creo que primero eso viene de Dios. Hay que, cuando uno está en sintonía con la mente universal, encuentra la paz en medio de la tormenta. Por supuesto, uno siempre tiene, y más en una ciudad como esta que hay mucho estrés, es muy rápida. Pero uno tiene que aprender a estar tranquilo, a confiar en uno mismo y ponerse metas. Hay que ponerse metas. Cuando uno tiene la mente ocupada en metas y en planes grandes, ya las cosas pequeñas, ¿sabes? No tienen espacio en la mente. Para mí todo está en la mente. Y estamos ahora mismo con planes muy grandes, así que no hay espacio para cosas negativas. Por eso estamos aquí contigo. Eso, eso. Mira, velo, explícame algo que hablaban otras de cámaras, porque el productor de nosotros es de las tierras de Candyman. ¿De dónde? De Santiago de Cuba. Del Oriente. Del Oriente. Él es palestino. Así que nada que le digan a mí. Fernan, ya estamos cubaneados nosotros. Ya sabemos todos los códigos cubanos. Yo voy para la familia Multicervio a sacar mi pasaporte cubano. Sí, entonces él me dijo, coño, yo tengo un dolor en mi corazón, en mi pecho, porque cuando yo llegué a La Habana, Misión saca residencia, si no, no podía vivir en La Habana. Pero tú eres de Cienfuegos. Cienfuegos. Y tú también pasaste por lo mismo, que tuviste prácticamente que sacó una residencia para vivir en La Habana. Explícame eso. Increíblemente, yo creo que es el único país donde si no eres de la capital y la policía te paraba en la calle y no tenías dirección de ahí, decían, ¿qué estás aquí? ¿Cómo? Bueno, yo estoy aquí de vacaciones. No, no, no. Pero no, pero eso es un chiste. No, 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 es serio, es cierto. Eso es cierto, pero nosotros relajamos con eso. Te llevaban para una unidad de policía y te deportaban otra vez para el campo. En tu mismo país te deportaban. En tu mismo país te deportaban. Coño, o si tuviesen... O si tuviesen deportado para otro país, decían, ¿mejor? Pero ¿cómo? Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo así? Porque yo no soy de Santo... Yo soy al lado de Santo Domingo. Quisiera decir, si yo iba a Santo Domingo, la policía me paraba y veía que yo no iba a Santo Domingo. Domingo me decían, no, regrésese para su zona. Es correcto, sí. Pero si es mi país, yo puedo estarlo en cualquier parte que me dé de mi tierra. Cuba no es un país normal. Todo esto está al revés. Y, bueno, ellos caducaban eso a que había mucha emigración del oriente. Como decían, había mucho palestino en La Habana. Y eso yo no era de oriente, yo era del centro. Así que yo estaba tres horas y tanto de La Habana. Éramos de ahí, cerquita. Ok. Pero igual, todos los guajiros que se encontraban ellos en La Habana, que no tuvieran papeles, para atrás. Primero para la unidad. Y después para atrás era increíble, pero tenías que tener un familiar que te diera un papel. Entonces el CDR y la dirección tenían que darte un papel temporal. Era una cosa temporal. Ah, pues el señor, qué horror. Para poder estar ahí de, no sé, 15 días, un mes, si querías. ¿Permiso de 15 días? ¿Un permiso de 15 días en La Habana? ¿En serio? Un permiso, tengo un permiso para que estés 15 días en La Habana. Después que se te veseo, si te queda, está preso. Tienes que buscarte una dirección, porque si no, va atrás de mí. Ah, pero ese era el dolor de Candiman. Ah, ya yo estoy comprendiendo. Pues ya, ahora te voy a empezar. Ahora entendemos a Candiman. Yo pensaba, coño, Candiman, perdóneme, nosotros pensábamos que tú estabas loco. Sí, pensábamos que tú estabas loco, hermano, pero ya te estamos comprendiendo cuál es el dolor. Candiman no lo aceptaban. Coño, Candiman, tú no estás loco, tú estabas en Lo Real. Ah, era que no lo aceptaban en la capital a Candiman. No sé si pasó en algún momento por esa situación, pero... Sí, él parece que pasó porque él se queja mucho de eso. Pero mira, hablando del maestro Candiman, tú tienes una buena relación con Candiman. De hecho, hicieron, de los pocos reggaetoneros cubanos que tiene colaboración con el maestro Candiman eres tú. Así es. Yo creo que... Sí. A una loca como tú, que es un tema que me presentó hace... A una loca como tú. Y hace falta un loco como yo. No, a una loca como tú. Ah, esa canción fue muy exitosa en Europa. No, y en Cuba también. Fue un éxito muy grande. Uno tiene que entender que los rangos se respetan. En la historia hay que respetarlas, ¿sabes? Los artistas tienen alta, tienen baja, tienen momentos buenos y momentos que no son tan buenos. Pero el Candiman motivó a muchos jóvenes para lo que está sucediendo hoy. Y eso la gente se lo olvida, pero no puede uno olvidar, ¿sabes? Porque es como, yo no entiendo la juventud ahora que se llena la boca de decir, no, pero este ya está apagado, no, pero este ya pasó su momento. Sí, pero espera tu momento. Tuvo su momento. Toda la vida tiene su momento. Y para tú estar en este momento, yo tuve que pasar primero que tú. Exactamente. Hay una historia. Siempre digo que ahora los muchachos jóvenes andan en Ferrari a cientos de kilómetros con tremenda tardía. Pero tienen que entender que ese Ferrari no hubiese corrido en un terraplén. Alguien hizo la carretera. Claro, claro. No sé, los que vienen antes abrieron las puertas e hicieron un camino para que el género urbano de Cuba hoy esté donde tiene que estar. Eso merece un respeto. Yo, por ejemplo, no sé si en Dominicana pasa igual, pero en Puerto Rico, quizás, mi cocina está en su mejor momento hace mucho tiempo. Pero lo respetan. Pero todo el mundo le da el mérito y el respeto. Yo no, ¿sabes? No he oído a nadie de la nueva, faltarle respeto a Vicocín porque ya no está en su momento. Porque eso está feo. Pero yo pienso que Cuba y República Dominicana en ese sentido se parecen. Puerto Rico no. Pasa en Dominicano. Puerto Rico es exclusivo porque Puerto Rico sí respeta trayectoria. Todavía los salseros boricuas que hacen años, años que ya la salsa, pero cuando hacen un concierto en el Choliceo, los revientan. O sea, cualquier reggaetonero viejo de hace 20 años se presenta en el Choliceo y los revienta. Entonces yo veo que Cuba se da mucho, República Dominicana también se da un poco, que la nueva generación y el público no respeta trayectoria. Así sucede. Creo que es un problema de educarlos. El ego, para mí es un problema de ego. Ignorancia también. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. No entienden que en la vida todo es un proceso, es un círculo. En algún momento vas a estar en la posición donde vendrán otros que estarán en su momento. Pero bueno, el que merece no pide. Así que yo no tengo problemas con eso. Y con Candyman, tu relación, ¿cómo se conocen tú y el maestro? Y explícame, ¿cómo se conocen tú y el maestro? Porque yo sé que el maestro es de Santiago, de Cienfuegos, pero llega a La Habana. ¿Cómo se da esa conexión? ¿En ese momento usted está viviendo cada quien un buen tiempo? Sí, yo estaba en mi mejor momento. Ok. Y Candyman estaba dando una vuelta por la capital. Y justo cayó cerquita a una cuadra de la casa que yo tenía en ese momento por la Universidad de La Habana. Y se me apareció. Se me apareció en la casa. Y yo lo recibí con tremendo orgullo, por supuesto, porque no lo conocía personalmente, pero sí había escuchado sus canciones muchos años. A mí habíamos bailado con las canciones de Candyman. Y es un tipo tan original que a mí me cayó bien su forma. Es un tipo que es auténtico. Hicimos buena amistad, hicimos la canción Una loca como tú que me la presentó. La grabamos, la lanzamos, fue un éxito total. Y desde esos, hace unos cuantos años ya, no vamos a hablar de años, hasta ahora siempre nos hemos tratado con respeto y hemos mantenido la amistad. Incluso, no hemos hecho muchos más temas, pero yo pienso que la amistad no se mide por el trabajo solamente. Por la cantidad de veces que uno se ve. Sino que cuando se encuentre o cuando uno hable del otro, se hable con respeto y con cariño. Eso para mí es la amistad. ¿Tú piensas que la nueva generación y algunos artistas quizás no le han dado el mérito a artistas como tú, que son uno de los fundadores del reguetón cubano, que son los culpables, vamos a decirlo así, que hoy, como tú dices, algunos de esos muchachos tengan una carrera musical y te enviando dinero. ¿Tú piensas que el público y algunos artistas han sido crueles en no quizás hacerles más homenaje y decir, oye, nosotros estamos aquí por Baby Loren, en su tiempo, que fue uno de los primeros, el Insurreto, Candyman. ¿Tú piensas que le dan poco mérito al trabajo que ustedes hicieron? Yo me quedo con los míos. Yo no sufro los que no están, los que no apoyan tampoco. No cuento con eso. Yo, gracias a Dios, como otros artistas también que llevan ya varias décadas, tenemos un público que siempre se ha mantenido fiel. Y yo cuento con ese. A ese que yo trato de complacer, a ese que yo me fijo. Que no apoye, yo no cuento porque no lo veo como público. Ni como, tampoco como una competencia. Igual que los muchachos nuevos que a veces no tratan a uno con respeto, eso es como cuando un perro alemán se encuentra con un salchiche, y el salchiche le empieza a dar, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, espérate! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¿Cómo así? Explícame mejor, que yo soy muy malo para comprender. Tú no lo has visto por ahí cuando un pastor alemán va por la calle, hay un perrito muy pequeñito, después me una cámara tremenda y el pastor lo mira como... ¿Y entonces, mijo? Entonces, yo lo veo un poco así, porque es un problema de ego. No tienen, no hay un nivel cultural tampoco. Entonces, creo que los artistas tienen más responsabilidad que el público. El público normalmente repite lo que dicen las personas que influyen y los que tienen más seguidores. Pero, mira, yo siempre les digo a los muchachos nuevos, cuando pasen 20 años y todavía puedes hacer un concierto, tengas un público, te quieran entrevistar, y vayas a una fiesta en una piscina o a un lugar y canten una mujer del pelotero o algo, cuando eso suceda, hablamos de música. Un palo tuyo, esa es la mujer del pelotero. Un palo que todavía te... ¿Cuánto te llegan de la mujer del pelotero? ¡Ay! ¿Cuánto te llegan de la mujer del pelotero mensual? ¿Cómo era que decía? La mujer del pelotero. Me gusta el pan de la mujer del pelotero. Le gusta la salchicha a la mujer del pelotero. Me gusta el pan de la mujer del pelotero. Yo creo que en Dominicano también eso... No, no, eso fugía ya en Dominicano. Yo estaba allá y eso se pegó. Por eso te estoy diciendo que cuánto te llegan de los streaming de eso. No, no, eso no sé. Eso no es importante en esta entrevista. Mira, esa canción yo me acuerdo que cuando salió, y mira qué bueno que la recordaste ahora, yo me acuerdo que cuando salió, en Dominicana pensaban que la había grabado un Dominicano, porque como hablaba de béisbol... Yo también pensaba que era un Dominicano. Como hablaba de béisbol, y tú sabes que el béisbol es el deporte número uno en Dominicana. Coño, ¿y quién fue que grabó? Y después dijeron, no, es un cubano que grabó esa canción. Bueno, el mérito es no solamente mío, es del clan 537, Babylora y Insurrecto. Sí, Babylora y Insurrecto. La verdad que fue una etapa lindísima. No, pero esa canción... Tenemos concierto ahora juntos. Ah, ¿cuándo? ¿Cuándo? Pero bueno, el Insur, mucha gente sabe, porque ahora aquí es difícil poder mantener algo oculto. El Insur estuvo o está en un proceso legal. ¿Ya salió? Está fuera ahora, esperando una última corte, pero ya vamos a estar en Nebraska, que es donde él está en este momento. Ay, no coño, la mujer, no se puede decir. No, no, está, la mujer está ahí. No, cambia, cambia el tema. Cambia el tema, cambia el tema. El doble sentido es algo que identifica mucho a los cubanos y a los dominicanos. Sí, claro. Es poder decir algo sin decirlo directamente. Y teníamos un personaje muy interesante en Cuba, se llamaba Guayavero, que todas las canciones eran así. Guayavero es un personaje bien conocido en Cuba. Era un señor con una guitarrita, pero Marieta me dijo un día, ay, Dios, entonces todo lo de él era con doble sentido. Es algo que identifica mucho a los cubanos. O sea, como un bladurán. Sí, más o menos. Algo que se ha perdido hoy es que ahora la gente está muy explícita. Sí, muy explícita. Ya no te dejan el doble sentido a la imaginación. Allá no te lo dicen a raya. No te dejan un bachatero, allá se llama Bladurán, que no grabó una canción sin doble sentido. Toda la canción era doble sentido. Toda, toda, toda. Es interesante. Pero no decía mala palabra. Exacto. Pero da doble sentido. No necesitaba decir mala palabra. El adulto puede entender y la puede poner donde hay un niño. Y el niño pone su inocencia, no lo entiende. Con el doble sentido. O sea, eso es lo que sucede con canciones como esta. Que todo el mundo sabe qué cosa es el bate a la mujer del pelotero. Si le buscas el otro sentido. Pero para un niño que lo escuche, empieza el bate y la pelota. Mira. Esa canción la escribiste tú. En realidad esa idea la trajo el Insurrecto. Era un rap. Y bueno, como yo era un productor que estaba tratando de revolucionar un poco la música que se hacía en aquel tiempo, era hip hop. El reggaetón no existía en Cuba. Pues es merengue. Sí, pero me encantan merengue. Merengue fusionado. A mí me gusta toda la música. Yo escucho todo tipo de música. Y me dio por estar mezclando ritmos. Y la verdad que de lo que era a lo que lo convertimos, fue una cosa impresionante. Y tengo que reconocer, y el Insurrecto sabe que no estoy mintiendo, que era la canción que menos nos gustaba. Sí. No la queríamos cantar nunca. La odiábamos, la canción. Pero increíblemente, el público es el que decide. ¿Tú te imaginas que esa canción hubiera salido ahora, en los tiempos digitales como está? Era que se pegó fuertemente esa vez. Pero que hubiese salido ahora, en los tiempos digitales, tan moderno como está. Uf. No, y sobre todo que en ese tiempo, ¿esa canción cuánto tiene? 15, 16 años. Por ahí. Como 15 años, sí. Imagínate, en ese tiempo no había las redes sociales. Eso es lo que te digo. Cuba todavía era más cerrado. Sí. No sé cómo esa canción. ¿Qué ahora? Eso que te voy a decir, ¿cómo salió esa canción de la isla así? Era de mano en mano. La gente se pasaba los discos quemados, las cosas así, increíbles. Tener un disco del Clásico 37, ¿sabes? Quemado en ese tiempo para cualquier cubano que estaba fuera de Cuba. Era algo guau, tengo esto. Ahora es fácil. Ahora tú entras a internet y bajas la canción. Déjame aclarar algo antes que se me vaya. Cuando digo que Cuba era más cerrado, porque tú sabes aquí cualquier cosa, la gente, Cuba sigue cerrado. Cuando digo que Cuba era más cerrado, queda casi imposible saber noticias de Cuba. Hoy día hay internet, la gente se comunica, la gente sabe, la gente ve poca de nosotros. Muchísimas gracias a la gente allá en Cuba. Tú sabes que aquí la gente toma la interpreta. ¿Qué tú quieres decir? Que no está cerrado, que está abierto. Tú sabes cómo es la vaina, entonces es mejor aclararle a la gente que no comprende bien, para que ahorita Octavola no coja eso y diga que yo estoy diciendo que Cuba está abierto. No, tú sabes, hay que explicarle bien. Dime una cosa, caliéntame Fernanito. Saludo a tu amigo Octavola. Sí, no, Octavola es nosotros. Caliéntame esto, caliéntame esto, que me digo yo. Me gusta el váter a la mujer del pelotero. Le gusta la salchicha a la mujer del carlinero. ¿Cómo? Ese es Remix. Ese es para... Baby Loren, espérate, una pregunta. Baby Loren, ¿tú crees que el problema de la nueva generación es que todo el mundo se anda... Porque vi en una entrevista que lo hiciste, que se andan fijando solamente en los números y aunque tú tengas tu trayectoria, sí, cantaba bien en tu tiempo, pero no me da número a mí. A mí tú no me sumas. Porque vi en una entrevista que mandaste fuego por eso. ¿Tú crees que por eso quizá algunos muchachos nuevos talentos no se te acercan porque dicen, ah, con Baby Loren. Pero es que eso no lo va a ver nadie. Mira, si te pones a buscar los grandes empresarios del mundo y entras a su internet casi no tienes seguidores. Porque los números ahora se pueden inflar. Tú pones ahora un par de miles de pesos y tú dices mañana que tiene un millón de vistas en la canción. Puedes comprar números en Instagram también. Muy fácil. Yo veo cada personaje que tienen dos, tres millones de seguidores. Pero sí, pero ¿cómo? Trabajas en una cafetería en Jalía. ¿Cómo es posible? Mención a meter el personal. No, no, no. Yo como, como. La gente sabe quiénes son. Pero yo creo en la calidad. Amigo tuyo. Yo creo en la calidad, Estilo. Yo creo en la calidad. Por supuesto, los números son importantes cuando verdaderamente están en el banco. Claro. Eso. Coño, tremendo código. No me hables de números. Porque no, es que es igual número. No, no. Eso es un número que pintaron ahí. Lo compraste y tú mismo te estás engañando. Piensas que en tu mente tú tienes un millón de gente que te mira, pero no es real. Ahora, nadie enseña los números que tienen en el banco. Esos son los números que tienen que enseñar. Sí, es verdad eso. De hecho, son los que valen. De hecho, vamos a darle el crédito a esos muchachos que están haciendo muy buen trabajo. Es una lástima que la gente no apoye más porque están haciendo muy buen trabajo ese podcast donde yo vi esto. Se llama Charlie. ¿Cómo se llama? Dímelo Charlie. Dímelo Charlie. Dímelo Charlie. Estoy en Cuba. No, no, eso aquí que yo tengo el podcast. Es aquí, es aquí. Ah, dímelo Charlie. Sí, sí, él nos sigue. He visto varios podcasts esos muchachos y están haciendo muy, muy, muy buen trabajo. Ahí vi que tú hablaste de los números. Un saludo para Dímelo Charlie. Mucha gente no le gustó. Mucha gente vio no que eso es envidia porque yo puse... No, porque ahora le llaman todo envidia cuando tú no puedes emitir un comentario porque ya tú envidias al otro. O cuando le dan el punto. Sí, sí. Cuando te le... Muchos se sintieron identificados con eso. Sí. Tú le ves la llaga y dicen, ay, coño, envidioso. No, le diste ahí. Pero qué envidia puedo sentir yo verdaderamente. Yo estoy... me siento realizado porque primero no estoy retirado, simplemente estoy ahora en otro enfoque. Pero yo hice mucho. ¿Sabes? Logré bastantes cosas en mi vida. De donde yo salí a lo que logramos hacer, yo me siento una persona realizada. Se trabajó bastante, se tuvo bastantes resultados. Se siguen teniendo resultados. Lo que pasa es que ahora yo no estoy persiguiendo los mangos. Todo el mundo está persiguiendo mangos y yo estoy persiguiendo otras frutas. Que yo no quiera estar en esa cola no quiere decir que uno no esté enfocado y que uno no esté buscando un propósito. Simplemente, si todo el mundo está vendiendo pizza, yo quiero vender, no sé, ciruelas. Porque... ¿No te gusta ser uno más del montón? Nunca he sido de los que están haciendo lo mismo. Siempre intento cambiar, ser diferente. Es difícil porque ahora, más que nunca, las tendencias son hacer lo que todo el mundo hace. Eso mismo le dijimos nosotros a un muchacho ahí que nosotros estábamos haciendo un concurso y de una vez lo estaba haciendo. Nosotros hicimos frutas y de una vez escucha Baby Lorde, deja estar haciendo lo mismo que uno hace. Haga usted la diferencia. Aquí no se puede hablar. Oye, este hombre aprovecha cada momento para mandar fuego. Mira, tú sabes que tú tienes razón de eso. Cuando yo vine a esta ciudad, ¿te acuerdas, Fernan? Cuando yo vine a esta ciudad, yo vine de Europa con la idea, hablé con Fernan de hacer esto, una industria, un podcast. Desde que nosotros comenzamos, Baby Lorde, aquí no había podcast. en Miami, si tú te fijes, los últimos, después que salió de Tino Talk, han abierto un montón de épocas, pero está bien porque el sol sale bajo. Significa que ha sido inspiración. Que ha sido inspiración, pero es verdad, como que todo el mundo se suma a lo que está bam, 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 bam. Yo voy a hacer un podcast. En realidad, en realidad, bueno, yo antes que ustedes empezaran este programa, yo hacía un show que se llamaba Mis Molores, pero yo lo hago por temporada porque esto no es lo mío, ¿sabes? Pero a veces tengo mis temporadas y quiero hacer mis cosas que es más con música en vivo, esas cosas. Pero ahora, con el proyecto que tenemos con la Academia. De eso quería hablar, de la Academia y esa gran labor que tú estás haciendo. Háblame de eso, ¿dónde te llegó esa inspiración? Y te levantaste un día y dijiste voy a hacer esto o fue alguien que te llevó la idea y después que tú hiciste la idea lo dejaste fuera de la idea. en la pandemia nos quedamos sin pincha. La pandemia hizo que la gente se ponga demasiado creativo. Exacto. Y yo que no sé poner ni un tornillo, increíblemente llamaba a amigos míos que tienen empresas y nadie me daba trabajo. ¿Qué tú sabes hacer? No, pero yo aprendo. Nadie me daba trabajo, pero Dios puso en mi corazón la idea de enseñar. Gracias a Dios pues ahora es que estoy pudiendo puedo un poco poner a servicio el tiempo que uno se metió estudiando. Porque ahora tú eres un buen guitarrista. Ahora los chamacos dicen yo desde Gabriel a la escuela le he invitado a muchos colegas mira, pasen por la escuela y aprendan. Vamos a estar pasando imágenes. Y dicen no, 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 ahora no hace falta eso. Ahora no hace falta eso. Yo digo, bueno, el conocimiento para mí es poder. Siempre el conocimiento nunca está de más. Y en el momento de la pandemia yo sobreviví, compré mi primera casa en los Estados Unidos en pandemia dando clases online y clases privadas. ¿Cómo? Cuando estaba abogado que me estaban botando del apartamento mi esposa embarazada y no sabía cómo alimentar a mis hijos empecé a dar clases y fue una bendición grandísima porque la gente pensaba que yo estaba inventando algo de cómo que todo el mundo está sin trabajo ahora de pronto está sin trabajo y ahora que tú estás consiguiendo plata. Exacto. Y fue por el trabajo que uno comenzó a hacer. Lo que sucedió es que en principio era clase para niños regulares por supuesto pero empezaron padres con niños con características especiales con una esperanza de que su niño lo pudiera lo pudiera ayudar a sentirse mejor porque hay muchos niños que no es que es imposible creo que todo es posible he visto personas tocar guitarras y piano con los pies pero normalmente las academias normales no aceptan niños con especiales con características especiales y la verdad es que yo no tuve el valor de la primera vez que llegó un niño así cuando yo miré sus ojos y vi con la alegría y la esperanza que venía el niño y el padre yo no tuve el valor lo pensé como que espérate pero no tuve el valor de decirle que no y creo que ahí fue donde entendí que Dios tenía para mí una misión diferente y increíblemente empezaron a sumarse más niños y más niños y más padres con inquietudes y más centros privados a contactarme para que yo le diera terapia musical en realidad es como una terapia y yo que no estudié esto empecé a instruirme un poco por Youtube por TikTok buscando información ahora está muy fácil de llegar antes no ahora está fácil el que quiere aprender aprende y me inventé un método con el conocimiento de música que tenía y lo que estaba investigando donde tenía una conexión con estos niños estos niños muchas veces no tienen contacto físico o contacto visual tienen episodios que son bien complicados increíblemente hace poco estaba hablando con un analista que me veía trabajar y decía tú sabes qué creo que encontraste tu camino porque esos niños muchas veces son tímidos tienden a no tener una relación y menos si no te conocen y yo tengo una conexión tan especial con estos niños de una yo me conecto con ellos y ya llego y me abrazan cosa que muchas veces no sucede ni con los padres y creo que que ahí ahora mucha gente me pregunta por qué llevo tiempo fuera de los escenarios que no saco canciones estoy enfocado en esto encontré mi camino con esto me siento realizado porque llevaba mucho tiempo como haciendo lo mismo hay concierto la mala noche la madrugada el viaje la discoteca siempre más o menos como que lo mismo con esto siento una motivación diferente y además el hecho de saber de que estás alegrando una familia estás cambiando la vida de un niño y que además estás preparando el futuro porque ahora mismo tenemos una academia no solo de música tenemos pintura dibujo teatro musical tenemos todos los instrumentos musicales danza ballet baile flamenco bailes populares es decir estamos abarcando creo que somos la primera academia en Miami que tiene todas las artes en un solo lugar y además de eso tenemos un departamento especial para estos niños con características diferentes que muchas veces son rechazados no encuentran un lugar no logran integrarse con la sociedad y estamos contentos estamos logrando resultados lindísimos eso eso ahí estamos viendo ahí estamos viendo imagen en pantalla algunos videos del trabajo que Baby Lores viene haciendo con estos muchachos y la verdad es impresionante y es sumamente positivo porque muchas personas a veces a estos niños los quieren tener aislados o piensan como que no son normales como que no son de carne y hueso como nosotros y son seres humanos igual que nosotros nacieron con una condición que es diferente a la de nosotros pero no dejan de ser humanos son talentosos son talentosos muchas veces son más talentosos que hasta los niños porque tienen un don diferente tenemos niños que lo único que hay que encontrar es donde está el potencial por ejemplo nosotros en nuestra academia primero aprovecho para darle las gracias al centro Bless Pediatical que se asoció con nosotros por el tema de la salud donde también brindamos servicios a las escuelas a los centros privados incluso a domicilio de terapia de speech terapia ocupacional terapia física y por supuesto entra ahí la terapia musical y nosotros por ejemplo no hacemos pruebas de actitud las escuelas hacen pruebas de actitud a ver si el niño da o no da nosotros no hacemos eso no hacemos sesión de niños si tú si muchas veces el padre quiere que el niño toque piano porque el padre es el que le gusta el piano el niño a lo mejor ni sabe lo que quiere nosotros si vemos que la actitud no está por el piano le buscamos la actitud por el baile o vamos a ver por el teatro o vamos a ver por la pintura siempre siempre el arte está con con las personas de alguna manera o sea el que no baila canta el que no canta dibuja y el que no actúa bien entonces ese trabajo que nosotros hacemos buscar siempre la manera de que el padre y el niño se sientan integrados al proyecto nuestro y ahora súper contentos porque estamos trabajando ahora con los seguros que el gobierno nos da acceso a ellos porque hay muchos padres que tienen bajos recursos que no pueden pagar la academia nosotros quisiéramos ayudar a todos o sea ahora estamos con un grupo de amigos especialistas pues aplicando para estos para estos servicios y ayudas que da el gobierno para entonces mediante becas poder admitir a niños que son talentosos que tienen el deseo de hacerlo pero que los padres no pueden pagarlo así que lo que intentamos hacer es cambiar un poco el juego y soltar una generación nueva para la calle que venga con un concepto artístico diferente también estamos ahora haciendo la primera banda marcial una banda de 80 niños en colaboración con Hialeah City FC que es una academia de fútbol soccer bueno creo que ya le estamos dando los primeros pasos para que tengan imagínate 80 niños tocando en vivo en algún momento va a tener tú un evento el año un concierto con todos esos niños que el público pueda apreciar de ese trabajo de resultados si bueno en la apertura ya hicimos una pequeña presentación con algunos de los niños que tenemos en la escuela ya algunos venían trabajando conmigo hace años desde la pandemia se mantenían conmigo y claro la meta está en hacer conciertos en hacer show en hacer espectáculos donde cada especialidad de nuestra escuela pueda exhibir los logros que se están logrando con el trabajo vamos a hacer festivales por supuesto no sé si te comenté la otra vez hace un tiempo ya en Maratón Los Cayos hicimos un festival con la fundación que tenemos Somos Esperanza y la idea es que esos niños se sientan realizados en escenario hacer show de una a dos horas para la familia por supuesto que ya hay mucho trabajo pero estoy seguro que lo vamos a lograr yo vi uno ahí que se come en el piano ya uno chiquitico agarrando y comiéndose ese piano si hay mucha motivación la verdad que estamos súper contentos agradezco a todos los profesores que están conmigo ahí todos los días dándole durísimo he tenido la suerte de que la gente me ha apoyado con el proyecto no todas las noticias por ejemplo ahora mismo vemos como cualquier noticia mala se hace eco todos los influencias y todos los pero la buena la opa y cosas como esta muchas veces como que la gente no le da gracias a Dios hay personas como ustedes que si nos dan la oportunidad y otros amigos que nos han dado la oportunidad pero creo que deberían darle un poco más de espacio a estos programas porque son importantes para la comunidad en general no solamente para el artista porque en este caso yo no estoy defendiendo la carrera mía sino aportando un poco el conocimiento que tengo para devolver eso a la gente que son los afinar los que me pusieron donde yo estoy ¿cuántos maestros tiene usted allá en la yo somos casi 20 maestros ¡uh! ¡qué bien! ¡guau! interesante yo pensaba que era tú solo no, qué va no pudiera solo solo sería imposible mira, dime una cosa se me quedó algo aquí mientras tú hablabas porque cuando uno ve un reggaetonero un artista que ha sido tan exitoso ya yo antes de ser creador de contenido y que ya yo sé lo que hay detrás de la cámara porque nadie ya me puede decir a mí tengo un millón tengo medio millón porque yo sí sé lo que hay detrás de la cámara pero uno antes de ser figura pública uno suponía que un artista ya era millonario y tenía su dinero entonces tú dijiste que la pandemia ya van varios artistas que me lo dicen me lo dijo señorita Dayana que dijo que se quedó con cuánto 8 mil, 4 mil dólares 8 mil dólares en su pandemia y no tenía más dinero o sea tú me dices un artista tan exitoso como tú que ha tenido su trayectoria ha tenido palo, éxito y me dice que en la pandemia tú y tu familia se quedaron sin dinero a veces para el público eso que tú acabas de decir es difícil de creer se está haciendo como un tipo con una trayectoria así no va a tener el dinero entonces ya el público está acostumbrado a ver estos artistas modernos porque yo le llamo artistas modernos nueva generación que te venden un Ferrari que te venden una cantidad de prendas que le cuentan no sé cuántos millones que tienen casa que tienen avión privado y a veces confunden a los muchachos a los muchachos y confunden a mucha gente que dicen coño yo voy a dejar la escuela yo no voy a hacer esto me voy a meter artistas porque mira está fulano y resulta que están como un amigo de Fernan que no tienen ni un peso en la cuenta de banco pero viven vendiendo una película pero que hay artistas reales como él porque no todo no todo un artista que tenga una trayectoria de la talla como Baby Loret tiene el valor de admitir yo me vi en una crisis por ejemplo en la pandemia y estaba buscando un trabajo regular hay otros que son artistas que son ricos de mentiras que venden que andan inflando ¿me entiendes? que no tienen un peso pero te salen tienen 100 pesos y se atreven a rentar un carro ese día y rentar 4 cadenas o ponerse 4 cadenas de hierro de amarrar vainas y salir por ahí y decir que son ricos y la casa se lo está llevando el diablo el Instagram aguanta todo lo que tú le pongas ¿nunca te dio vergüenza así decir voy a hacer este tipo de trabajo porque hay algunos que no lo hacen no porque yo vine de abajo yo vengo del piso tierra a mi no me da ninguna vergüenza y si me levanté una vez me puedo levantar 2 y 3 y 10 veces más así mismo tu experiencia como actor la primera vez que yo fui no la primera vez ya yo he ido yo lo vi en una serie la primera vez que Nidia y Robert me mostraron una serie que la tuya de hecho fue la primera que se hizo la primera que se grabó me dijeron te quiero mostrar una serie que estamos haciendo con Baby Loret y yo dije ¿de cuándo Baby Loret ator? bueno está bien dije está bien déjame averiguar no me la pusieron oye que así impresionado y yo dije ¿eso lo están haciendo ustedes? sí y Baby Loret tomó curso y cosas así y me dice no estaban engañando un señor un viejo de que millonario en la piscina y todo digo yo lo he cachado lo he cachado lo he cachado está en ProNir y digo yo wow loco que evidente esa actuación gracias bueno yo nunca había tenido experiencia como actor advertí con Puyol y Fundicelli que les agradezco cantidad aprendí mucho con ellos me vieron un día en una entrevista ellos me hicieron una entrevista para algo que estaban haciendo no sé si eso salió finalmente y eso quedó así un día me llaman y me dicen queremos hablar contigo yo pensé que era para otra entrevista y cuando ellas llegan con un guion de la serie un guion cuando yo miré el guion dije loco no me puedo prender todo esto a mí me pasa igual sí y esto para cuándo es esto para semana que viene y al lado de dos altorazos como ellos que es el ejélite sí 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 yo sentía un poco de temor de no poder cumplir las expectativas que ellos tenían de mí pero cuando te rodeas de gente humilde gente profesional y gente buena que te quieren ayudar la verdad es que el primer capítulo iba que me moría de miedo ya después el segundo ni veía el guion igual ya con ellos el trabajo se hacía bastante cómodo y recuerdo que siempre hago esta anécdota la primera vez que Albertico Puyol me dio un cheque por el primer capítulo me dijo sabes con esto te estoy certificando como actor es una cosa bonita pero y me di cuenta del trabajo para el respeto mucho más a los actores porque es un trabajo durísimo son muchas horas de trabajo mucho más difícil que el artista aunque nosotros estamos mucho tiempo también en estudio regresa para atrás darle para adelante que si ese sonido que si el guion que si te equivocaste una palabra es bastante sacrificado nosotros hicimos una buenísimo los felicito gracias y como tú dices es difícil porque a veces nosotros nos poníamos a estudiar el guion de nosotros y no es difícil el guion mío sino que si habemos cuatro yo tengo casi mente que aprenderme el de los cuatro porque tengo que saber el pie si es que tienes que aprenderte el guion completo porque si no te queda en el aire si tu última palabra es el pie para mí exacto y tú no lo sabes te quedas perdido y estamos hablando que tiene que ser dinámico es que también si no te aprendes el guion del otro no puedes interpretar bien el papel exactamente porque ya está así como perdido y además le responde tiene que saber el guion del otro para poder responder con buen pie lo que va a decir pero ahora sí caléntame ¿quién puya que? ¿quién puya que? caléntame, caléntame mira estuvo por aquí desde Cuba ay ¿quién tuvo? desde Cuba ¿quién tuvo? ahí se sentó un muchacho que se llama Michel Boutique ay, ay, ay amigo tuyo que es amigo de nuestro productor y entonces él dice que ha formado los grandes artistas en Cuba y que cuando él llama a un artista el artista queda en choca automáticamente porque nunca se espera una llamada de este gran productor de este gran manager Michel Boutique la cual nos confirmó y dijo que el dúo más duro que se ha formado en Cuba lo formó él se llamó Químico y Jordi eso lo subimos a las redes pero ahí en las redes hay problemas empezó la gente a decir y a mencionar a Baby Lore y su reto ahí la gente dice tú estás loco tú estás loco tú vas a decir que Químico y Jordi es el mejor dúo pero ojo y no te mencionamos ahí pero cuando lo subimos a las redes el público fue que dijo y te trajo a ti a conversación y por eso te estamos haciendo esa pregunta esa pregunta ¿cuál es la pregunta? ¿es Químico y Jordi el mejor dúo que se ha formado en los últimos tiempos en Cuba? ¿es Baby Lore y su reto lo mejor que ha pasado por Cuba como dúo? yo creo que todos los artistas tienen su tiempo siempre cada generación cada tiempo tiene un grupo que lo identifica a cada generación quizá en el tiempo nuestro nosotros fuimos los más los mejores dilo los mejores ahí pero pero no puedo dejar de mencionar que gente de zona no puede estar fuera de ese tiempo si no gente de zona lo mencionaron mucho también en ese tiempo había un grupo muy bueno dedicado había muchos grupos buenos dedicados que tú trabajaste con ellos también si había una generación ahí había muchos piquetes ¿sabes? decir uno uno echarse ese mérito completo encima no creo no es mi personalidad porque sería hacer el loco hacer el ciego había más gente también ahí ahora de que había una gran cantidad de personas que siempre decían ese es el dúo de la historia el dúo mejor dúo de Cuba bueno el público decide a quién quiere seguir creo que estos muchachos en su tiempo en su momento tuvieron un tremendo momento ¿sabes? yo no sé si la pregunta que viene es en todos los momentos o cada cual en su tiempo pero eso es algo que decide el público para mí para mí los muchachos son buenísimos hicieron un trabajo espectacular y cada grupo ha tenido su momento élite y su público que lo defiende y se muere con él ¿sabes? los públicos se fanatizan con un grupo y se quedan con él por eso te decía que yo me quedo con los míos tú mismo lo dijiste yo no tengo que salir en defensa de mi proyecto porque hay un público que defiende nuestro proyecto claro porque mira ahí mismo él fue que dijo esto pero yo entiendo y vengo al punto de que como tú dices a veces hay que marcar el momento es decir pienso que es uno de los mejores dúos que ha pasado en este momento que pasó en este momento porque cuando tú abarcas completo entonces ahí es que vienen los cuestionamientos y vienen los bombardeos que ahí fue donde llegó lo tuyo que la gente empezó no panita aquí el que marcó historia fue en esta gente porque también porque el público tú sabes que defiende de una vez gracias a Dios y el tiempo es el que manda ahora tú puedes estar en tu mejor momento pero ¿sabes cuánta gente he visto yo en buenos momentos y el año que viene la gente no se acuerda ni cómo se llamaba tu canción porque haya sido boom boom un disco o una canción ahora no quiere decir que eso vaya a trascender yo siempre digo que el tiempo es el maestro de todo ese es el gran maestro de todos los tiempos para ti ¿cuál tú crees que ha sido el mejor dúo urbano cubano de todos los tiempos? ¿de todos los tiempos? de todos los tiempos Clan 537 ¡ay! lo digo lo digo un poco para calentar la entrevista pero no pero pero no reconozco que como te dije ahorita que hay muchos colegas míos que estaban al mismo nivel nuestro pero tampoco puedo dejar de reconocer porque no es que no es falta humildad es la realidad hicimos un trabajo un buen trabajo y ahí está está ahí ha perdurado en el tiempo la gente todavía siempre increíblemente cada vez que Vivilorio Insureto se presenta a un lugar siempre está cerrada por capacidad han pasado ya 20 años y cada vez que nos presentamos increíblemente también tenemos somos nuestra propia competencia porque hemos grabado temas nuevos pero la gente siempre dice que va como los temas el tatuaje la chica modelo déjala ir el free and forward y la ir en el VIP te podría mencionar una lista que no alcanzaría como eso nada porque quiere decir que nosotros estamos compitiendo con nosotros mismos marcamos tanto con una generación con una serie de temas que increíblemente hemos hecho temas nuevos y la gente se sigue quedando con los clásicos somos clásicos eso es como que ahora Mike Yasuo resucite y venga con un disco nuevo tú no vas a ir a su concierto a escuchar las canciones nuevas como Wisin y Yandel exacto Wisin y Yandel cuando se junta que van a cantar sus éxitos porque el público va a eso nosotros tuvimos experiencia donde íbamos a íbamos contratados por algunos promotores y el tipo venía y te decía yo sé que tienen temas nuevos pero mira estos son los temas que yo quisiera que me cantaran ya cuando el tipo te traía 10 temas 12 temas viejo te decía bueno este es el concierto una vez intentamos cantar un disco completo nuevo y solamente hacer 3 clásicos y el público no respondió no es que no quedo disfrutando los temas nuevos pero como que ¿cuándo me vas a tirar tatuajes? sí, sí, sí porque ya la gente viene con la historia y después salía a tirarse la foto decía coño yo vine aquí y no me tiraste esta y no te faltó aquella nos dimos cuenta Insu mira no podemos ir en contra de esto vamos a hacer temas nuevos tiramos 1, 2, 3 nuevos para ir defendiendo cosas nuevas pero ya sabemos que es una cosa que a nosotros como artistas a veces nos choca pero también es una bendición ¿cuántos artistas pueden pasar 20 años y que la gente todavía vaya y pague un ticket para oír las canciones tuya vieja? no hay mucho no hay mucho ahora es difícil entonces es una bendición que aceptamos ya mira yo nosotros fuimos a Ayali hace un tiempito atrás a hacer una encuesta yo no sé si tú la viste está ahí en YouTube y preguntamos cuáles han sido el mejor dúo o grupo de la historia de Cuba y Clan 537 quedó en una posición pero no lo diga porque ese programa va a salir pronto y si ya tú estás dando detalles aquí la gente no lo va a consumir no diga nada ya el que hicimos el otro el mejor grupo te acuerdas Clan 537 no porque ese está en YouTube ya salió ahí como en la posición número 4 o 5 como mejor el grupo en general pero ahí no da por duda en general los 10 mejores los 10 mejores artistas jugando de todo el tiempo salimos a preguntar los 10 mejores artistas qué bendición y Clan 537 tomó mucho mucho pero muchos votos pero actualmente pero pero hablando de esa encuesta surgieron cosas que yo no conocía yo no sabía que tú luego que tú te separas del insurreto hiciste un dúo con el chacal yo no sabía que de la mano tuya es que sale prácticamente la carrera musical del chacal pero antes sí pero antes de llegar ahí antes de llegar ahí loco verla serio ya serio por qué se separaron tú y el insurreto por qué por qué lo dudo siempre ego tú no le estabas pagando bien uno estaba ganando más que otro el otro quería ganar la misma cantidad porque la verdad vamos a hablar serio aquí la verdad por qué se separaron que esto es para los chamacos nuevos escojan bien su equipo porque muchos de los problemas que suceden con los grupos finalmente ni siquiera son por los mismos actores muchas veces por las personas que te rodean sí el pastel tiene muchas moscas entonces cuando finalmente ni sobre esto y yo después que ya nos estábamos buscando para caernos trompones nos encontramos para resolver la situación que empezamos a hablar porque nunca tuvimos la posibilidad de hablar desde que no hubo esa conversación ¿sabes? mira está pasando esto está pasando aquello todo fue cizaña cizaña nos llenaron la cabeza por ambas partes de cosas tan distintas que nos odiamos sin habernos hecho nada y finalmente cuando fuimos a resolver nos dimos cuenta que en realidad nada de lo que nos habían contado de lo que nosotros pensábamos que había sucedido era real y era un grupo de personas que estaba alrededor con intereses propios que fueron los que crearon esto pero hoy por hoy puedo decir con mucha tranquilidad y con un tremendo gusto de que increíblemente hoy tenemos las mejores relaciones las relaciones que no tuvimos cuando estábamos pegados antes estábamos pegados y por su lugar y por el mío no había una conversación no había una convivencia increíblemente ahora es que logramos esa relación de desmandad esa relación de amigos esa comprensión de uno al otro y por eso le digo a los chamacos escojan bien su equipo porque muchas veces la gente viene con buenas intenciones pero de buenas intenciones está empederado el camino a la perdición después el que puso el dinero quiere el dinero para atrás o le puso la apuesta más a uno que al otro esas cosas suceden mucho pero como puede vivir una persona un dúo porque un dúo viene siendo significa para ti más que tu esposa porque pasa más tiempo con el dúo en gira para allí para acá y que no hay esa química y que además se vea en el estudio para grabar o en los conciertos y ni siquiera porque tiene que haber una hermandad por ejemplo Fernán y yo trabajamos aquí pero estamos en contacto acá vamos a ver un trago para aquí oye que vamos a hacer llevamos para allí oye llegamos hablamos dormimos juntos a veces él duerme de espalda pandemia dormimos así él duerme así él duerme así yo así para que no vayan a sacar conclusiones no pero por esas cosas por esas cosas quizás estén mucho tiempo juntos eso pasa mucho la gente se enfoca en el éxito cada cual con sus aspiraciones con su hambre de éxito no se enfocan en cuidar lo más importante que es la relación en grupo en hermandad como clan nosotros nos llamamos clan 537 pero de clan no teníamos nada pero el clan ¿por qué viene ese nombre el clan 57? porque el clan es un grupo de personas que apuesta se junta para lograr un objetivo y 537 es el código para llamar a la Habana ok ya mira 809 exacto ok entonces está bien se separan porque si sañoso en vez de dejar esa gente tranquilo que ahora estuvieran sacándole dinero no joda entonces se separan yo te tengo una pregunta cuando se separan ¿por qué incube tan común de que cuando un grupo se separa de otro toma otro que ya también ya está haciendo su carrera reggaetonero o está ya popular y eso porque en República Dominicana el que se separó ya se queda solita no di que Rochi se separó de fulano algo al menos un grupo con el alfa allá no existe di que di que un famoso se junten con otro famoso y formen otro grupo pero pasó con gente de zona que se salió no pero yo estoy hablando de República Dominicana o de Puerto Rico o otra nacionalidad pero en Cuba es muy difícil que pase en Cuba es muy común en Cuba es común que se separó de este grupo ahora fulano está solo se separó de fulano me voy a unir con fulano y eso bueno en realidad cuando hubo la separación el insurreto había escogido a Maiko de Armas que era el candate de clan de Perico Camacho y muchas personas artistas bien conocidos ya se me acercaban para ser parte del proyecto a diferencia de lo que había hecho el insur yo no escogía a alguien popular porque el Chaca no existía el Chaca tenía un grupo a él le decían el Chanchi ni siquiera ese nombre también se lo puse el Chanchi por eso le decían el Chanchi el Chanchi tenía un grupo se llamaba Los Chavos que ahí estaba José Yamil José Yamil también mi hermanito y Yay Mayne y ellos iban al estudio a que yo le hiciera música no era un grupo que era conocido no tenía una canción conocida no existía tú eras un maestro ya tú eras un maestro yo aposté por el Chaca por el Chanchi en ese momento porque le vi que tenía algo original que tenía un estilo diferente y quise preparar a alguien que viniera sin vicios musicales hablando y que se adaptara a lo que yo quería lograr al principio fue muy difícil porque la gente lo comparaba con insurrecto y no era conocido y no tenía temas no tenía temas grabados no tenía nada fue muy difícil pero había anécdotas al principio que él decía al oro como que cabizbajo porque cuando íbamos a los principios a tocar la gente como que no le descargaba mucho yo siempre dije el que tiene que creer a ti en ti soy yo y tú la gente el público se va a adaptar porque al principio tampoco creían en el clan 537 la primera por cierto que hicimos el INSU y yo habían tres cobers cuatro cobers increíblemente fuimos creciendo fuimos creciendo y así sucedió después el clan 537 Babyloria y Chacal volvió a ser el número uno de nuevo en Cuba y después decidimos juntarnos los tres que ya se fue la resistencia si ya eso fue ahí hicimos el concierto más caro que se ha hecho en la isla a qué tiempo 100 dólares por persona sin consumo bueno actualmente aquí en Miami todavía tú no puedes cobrar 100 dólares sin consumo en una entrada porque la gente no nos paga era como decirte ahora una entrada de 2.500 dólares mucha gente decía eso eso es imposible eso no se va a llenar y yo decía está bien no lo paga yo sabía que lo que estábamos creando iba a impactar fue cerrado por capacidad habían 300 400 personas afuera dando 500 para poder entrar 500 dólares sí y no podían entrar nosotros tenemos ese récord hicimos creamos una película espectacular ya los tres juntos fue como espérate sabe Babyloria y su resto fue tremendo Babyloria y Chacal fue tremendo pero ahora los tres juntos algo que no se ha vuelto a repetir creo que en algún momento en el futuro se podrá repetir si nosotros hacemos una gira los tres por todos los Estados Unidos no, no, es una bomba estamos buscando un empresario que quiera aportarle a eso vamos a aportar vamos que venga y le diga cada cual por partes iguales mira aquí hay tanto aquí hay tanto aquí hay tanto ¿y cómo sucede? yo lo hago yo no tengo el dinero porque nos dividimos en la promoción buscamos los lugares y lo hacemos ¿cómo sucede esto? lo importante no es el dinero es la organización sí ¿cómo sucede esto? de ya ustedes de posicionarse luego que sale Insurrecto posicionarse de nuevo el número uno tú y el Chacal y luego ¿cómo sucede esto? de unirse con con Insurrecto y cuando y hacer esta tripleta cuando el Insurrecto y yo nos encontramos y nos dimos cuenta que no nos fuimos a encontrar para nada bueno pero nos dimos cuenta de que no valía la pena el Insurrecto me dice no pero si nos vamos a juntar vamos a juntarnos vamos a hacer un concierto pero somos tú y yo es normal y yo le dije Insurrecto yo quiero que tú conozcas al Chaca que entres al estudio que date esa oportunidad que lo conozca como persona y que entres al estudio y vea su talento y después me dice no te voy a decir ni que sí ni que no no pero imagínate Tere no es lo mismo la gente está esperando a nosotros es normal y cuando sucedió eso que fuimos al estudio él solo me sacó para afuera y me dijo ¿sabes qué? el chamaco se lo merece tiene talento vamos a juntarlos los tres y ahí nos juntamos los tres ah porque cuando él regresó para atrás yo estaba con el Chaca todavía él no quería que el Chacal tuviera es normal al principio era normal porque quería el dúo que él conocía pero increíblemente no duró tanto tiempo ya creo que cada cual tenía sus planes diferentes pero lo hicimos siempre te digo me quedo con la parte bonita con la parte del legado ¿sabes? con eso con lo que yo me quedo después hasta las parejas ahí su discordia vean acá no les reclamó ese ataúd que ustedes pusieron y lo enterraron en una no le dijo ven acá está bien ¿cómo pasó eso? es porque empezó espérate está bien mira nos vamos a unir todo bien pero explíquenme ese entierro que te hicieron conmigo increíblemente raro con una caja de muertos en una piscina ¿ha enterrado o en jao? ¿no le pidió una explicación de eso? increíblemente para mí uno de los en sí de las personas que más talento tienen lo que son tiraderas y cosas así es insorrecto pero será por motivos personales de él no sé por qué pero por alguna razón nunca contestó esa canción y es que no solo hicimos un trabajo con esa canción con Aú que primero que empezó fue insorrecto él nos tiró en ese lugar y ya está bien ¿él le tiró en qué sentido? también sí en vivo empezó a improvisar no con un ataúd no y está bien entonces yo creo que me gusta planificar las cosas ¿sabes? está bien yo voy a responder preparamos ¿qué hago? ¿qué hago? ponme la ataúd ahí ve poniendo mi imagen de esa ataúd para que la gente pueda comprender que estamos hablando vamos a enterrarlo pero no vamos a enterrarlo normal imagínate cuando nosotros estábamos en el concierto en Río Cristal que sacamos la caja con velas y la foto de él con personas cargándolo y una música la gente se presignaba y se echaba para atrás porque en un concierto no entendían viene una caja de muertos eso fue una cosa la canción estaba bien dura y la gente se aprendió la canción completa dura 7 minutos wow y eran tres y pico de canción y los otros eran tirando hablando y la gente se aprendió hasta la parte de las producciones todo todo yo recuerdo yo me lo decía que iba a los lugares y la gente le ponía U el surto llegaba y la gente le ponía U para molestarlo ¿no? fue una de las tiraderas según el público ¿no? más fuerte que se ha hecho en el género urbano por lo menos en la música urbana de reggaetón quitando ya la parte de hip hop y esas cosas ¿no? fue una de las tiraderas más fuertes el insu no respondió nunca cosa que yo me alegro mucho porque si no hubiésemos seguido ahí ahí en ese círculo vicioso pero después los tres lo cantamos juntos ah sí después estábamos una vez en la lisa y la gente empezó a cantarse la lisa y él mismo la cantó con nosotros allá no había ese pero fue un momento bueno creo que fue bueno para los dos porque también de alguna manera se le estaba haciendo promoción a él y la gente siempre iba a los conciertos y nosotros también para ver la respuesta y después para ver la respuesta a nosotros fue como bonito ¿y cuándo sale Chacal? pero no me dijiste espérate pero no me dijiste qué le dijo él en el estudio cuando le dijo se pasaron con el ataúd ¿qué le dijo? en realidad sí lo dijo pero ustedes se fueron se pasaron con eso nosotros no empezamos a reír porque era vaina musical sí pero quedó buena mira y cuándo sale ya el Chacal del Clan 537 ¿qué tiempo dura contigo? con nosotros chicos el tiempo del Chacal en el Clan no fue mucho tiempo pero parece como que sí porque se hizo mucha música hicimos varios álbums y todos los temas se pegaron no creo mami ¿cuánto fue el tiempo que tuve con el Chacal? estuvimos juntos un par de años ¿no? un año y pico dos años ya escogió mucha fuerza la gente ya tenía un público y por supuesto tenía que hacer su proyecto y le fue bien porque después se hizo el proyecto con Jakarta y creo que todos los artistas también una cosa bonita que pasó con el Chacal es que a pesar de que nosotros después no continuamos como proyecto mantuvimos buenas relaciones y seguíamos colaborando buen tipo el Chacal por separado y hoy por hoy mantenemos buenísimas relaciones que es lo que deberían hacer los proyectos tú quieres coger tu camino yo quiero coger el mío vamos a hacerlo pero vamos a tratar de irnos bien de irnos limpios porque al final es como yo lo veo ¿por qué la nueva generación de artista cubano ha dejado caer el reggaetón cubano? ¿piensa tú que el reparto le ha llamado más la atención a la nueva generación que sigue haciendo reggaetón lo ven más comercial que lo puede sacar más adelante más rápido el reparto que reggaetón porque antes nadie grababa reparto todo el mundo grababa reggaetón yo creo que son tendencias que pasan en algunos lugares como el de en Dominicana son tendencias a mí me gusta musicalmente hablando no es de mis géneros preferidos pero reconozco que se ha impuesto pero si lo vemos como un negocio internacional yo todavía veo que le falta mucho potencial porque estoy seguro que con un buen reggaetón romántico un reggaetón un poco más puro entras más fácil en Colombia eso no quiere decir que hayan temas que hayan funcionado internacionalmente pero como género ¿qué tú piensas que le hace falta como género? le hace falta organización y le hace falta un poco de ser un poco más neutral porque nosotros estamos diciendo estamos dando un mensaje que muchas veces nada más no entendemos los cubanos entonces cuando quiere ser internacional y un colombiano sí, le baila el ritmo pero dice ¿y este qué dijo? hay muchas cosas que todavía están muy regionales de nosotros pero el ritmo es buenísimo porque siempre lo digo el reparto no es un género nuevo el reparto es rumba con música urbana es la rumba hecha con sonidos de computadora el deje la clave el guaguancó eso existía desde la rumba hace muchos años y ejemplo de eso fue la charanga banera Michelle Massa que eran artistas que cantaban más o menos eso lo único que ahora cambió que en vez de hacerlo con música en vivo lo hacen en computadora con los sonidos digitales que hay ahora por supuesto tienen más fuerza porque los humos suenan más fuertes la calidad de la grabación ahora son mejores pero para mí no es un género nuevo es una tendencia que ahora está de moda piensas tú que con un toquecito y sacando un poquito la jerga como decimos popularmente la jerga cubana y poniéndole un poquito más de un lenguaje internacional se pudiera el reparto internacionalizar bien estoy seguro que sí seguro que sí porque como tú dices a veces es así el ritmo es rico a la gente le gusta a ti no te gusta el ritmo cuando lo pones en una fiesta tú no lo bailas rico yo pienso yo pienso que la identidad es muy importante en una persona el dembow a pesar que es un ritmo de Jamaica y los boricos que bueno que un dominicano lo reconoce yo pienso yo pienso que el reggaetó el reggaetó la originalidad de un ritmo es importante es como cuando tú ves un creador de contenido un artista Bad Bunny tiene una identidad su voz como hace tiene una identidad yo en mis redes sociales con mi cabellito creé una identidad entonces para mí el reparto tiene una identidad musical que no se parece a nadie tiene su originalidad nosotros con el dembow creamos a pesar de que Jamaica lo borico empezamos lo panameño crearon el dembow pero República Dominicana le dio un toque diferente al dembow de Panamá a los boricuas al de Jamaica le dio su esencia original que tú lo escuchas y no se parece a lo demás y además la forma de cantarlo muy original el dembow a pesar de que tiene su letra que muchas otras nacionalidades no comprenden también y es que es muy repetitivo ahí es que te le encanta esa repetición y esos códigos y esa vaina yo pienso que musicalmente reparto es muy original como música lo que yo siento que es la forma de cantarlo que hace a mí me encanta la música lo que a mí me cuesta y eso que estoy muy mezclado a los cubanos es comprender lo que dicen porque pienso que le meten demasiado efecto demasiado autotune que detorsiona la voz y hace tan bien que aparte que tú no comprendas hay una cosa diferente que lo veo como muy dirigido a un solo público el público cubano eso es para nosotros nosotros somos los únicos que tenemos que comprenderlo si tú no lo comprendes es problema tuyo vete para allá el día que se empiece a aclarizar mejor la voz y hacer mejor interpretación encima del beat se dispara porque el ritmo está bueno es la interpretación que a mí me da problemas para comprender y yo tenía una amiguita que vive en Ayalía y los fines de semana se va por el Sahagüey a mí me encanta ya te veo hay que hay algunos que lo interpretan bien el yonki lo interpreta bien lo habla muy claro él lo habla muy claro por ahí otro que mira ahora yo estoy lanzando a mi hijo tiene 15 años se llama David Lores y lo vengo preparando hace un tiempo él tiene otro concepto de la música porque él habla dos idiomas bilingües escucha mucha música en inglés y no le gusta el reparto no es su estilo que más le gusta como joven criado aquí en los Estados Unidos ya tiene otra noción y ahora estamos defendiendo estamos apostando por regresar el reggaetón de reggaetón 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 hicimos una canción ahora y se la han enviado varios amigos después se la voy a enviar para que la escuchen y la gente dice wow eso es lo que necesita esto ahora mismo porque es como es como rescatar ese tiempo y que suene duro que suene actual vamos a ver que sucede pero yo creo que el reggaetón es la base si la base y actualmente por eso en Puerto Rico todavía sigue siendo un género super duro y respetado aunque ahora haya entrado con fuerza también y estoy seguro de que la gente lo va a aceptar porque la nueva generación de ahora va a haber el reggaetón este que vamos a sacar ahora como algo nuevo porque los chamaquitos 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 ya el reggaetón de Wissy Ander y de Teo Calderón de Daddy Yankee estamos hablando de un tiempo 20 años si yo creo que es como la moda volver atrás y acuérdate como empezó el reggaetón en Puerto Rico también con como se llama con los Dinois Playero DJ Eric Lisa M AB Queen y toda esa gente queremos sacar y fueron después modernizando y modernizando queremos sacar el reggaetón de nuevo hace mucho tiempo no hago música urbana la última canción que hice una bachata con la diosa muy buena esa bachata gracias muy muy buena lo vi en dominicano no no la bachata quedó muy buena lo que le faltó fue comercializarla yo la diosa no quiso venir aquí a promocionarla para toda la vida eso te gusta no le quedó buena esa bachata vamos a hacer una bachata para que ustedes me la promocionen yo quiero felicitar tanto a ti y a la diosa porque la interpretación que hicieron en esa bachata esa es una de mis bachatas favoritas que yo escucho en mi casa te lo juro pregúntale a destino no es porque tú estás aquí no estás siendo hipócrita es cierto desde el primer día yo venía subiendo la escalera ahí y yo destino escuche esta vaina dice destino que yo la última bachata que sacó Baby Lord y la diosa que incluso yo se la mandé hasta la diosa le mandé un video en mi casa escuchándola en la TV cuando salió estábamos ahí y después que yo puse eso en mi casa esa bachata tú crees que debas seguir haciendo más bachata claro yo vería bien una bachata tuya que yo la vi por Europa que duró mucho yo vería bien una bachata tuya con un señor como se llama dime que más con Roldán de Orish con Roldán si a mí me gusta mucho la bachata es un género que me encanta yo lo disfruto mucho y tiene la línea bien marcada más que tú eres más que tú eres buen músico eso es una cosa muy importante Fernan aprovechando que Baby Lord está aquí un hombre de paz ¿por qué no haces la paz con la diosa que te gusta tanto la bachata de ella ahora que Baby Lord está aquí ¿por qué no haces la paz con la diosa a ti que te gusta tanto la bachata de ella ¿quién hace la paz? tú con la diosa yo por la diosa amiga mía la diosa mi padre la diosa y rey mago yo tengo un video que le mandé a la diosa yo bailando esa bachata ¿cómo? la diosa de Cuba mira que no te estoy mintiendo estos dominicanos son la candela mira mira me viene escuchando tu bachata si coño gracias para que veas que no te estoy mintiendo mira pero está bien lo que cuida me va a poner tú a trabajar para la diosa la diosa que está caliente no quiere hacer la paz con nosotros no, no, que estábamos hablando algo y para que no crean que a veces la gente infla desde que llegué empezó a tararear y le dije este tipo está tarareando algo que yo conozco y era que estaba tarareando la canción de si, si no, pero y me va a poner la canción ahí para dejarle el dinero a la diosa que no quiere hacer la paz con nosotros no, la diosa la diosa es mi amiga será de ti la diosa y rey mago Fernanda una última pregunta para Loren una última pregunta cuando vamos a ver a Baby Loren ya que ha hecho grandes éxitos que se han pegado allá en República Dominicana me ha dicho que no ha tenido la oportunidad por allá tenemos un cubano pegado que se llama Harrison si, mi hermanito chico no sé vamos a grabar la bachata y vamos a llevarte a Dominicana ustedes son los que tienen que llevarme a Dominicana si, cuenta con eso si ustedes me llevan a Dominicana yo me voy a paguear un tiempo con ustedes mira, por aquí va a estar Frank Reyes si mi esposa me deja Frank Reyes viene el 19 Frank Reyes ¿cuál Frank Reyes? sí el príncipe el príncipe Frank Reyes viene el 19 para acá bueno pues me encantaría para ver si te ponemos en contacto con uno de los más grandes bachateros aquí tienes muchos seguidores para anunciar el evento que tengo próximamente el 24 de febrero que están invitados gracias puede estar en el Supermachi es un lugar que a mí me gusta mucho porque ahí va un público tranquilo que va a tomarse su vinito comer su cerdito escuchar una música diferente y yo hay un yo hay un estilo distinto porque uso las canciones mías urbanas y las llevo acústicas y eso hay un público que lo está disfrutando mucho wow que rico me voy a tomar mi vinito aquí con mi pareja entre amigos tranquilos un lugar bastante acogedor y le hago esa onda y me gusta yo estoy tratando de irme un sistema musical un poco más tranquilo lo estoy disfrutando mucho porque también cuando uno sabe música es un momento que el reggaetón te quema porque bueno cuando voy a disfrutar yo la música si claro y sin menospreciar el género porque por supuesto que me ha dado todo no dejo de reconocer que es un género musicalmente hablando que es pobre eso lo dijo Arcángel hay otras músicas que son la bachata es mucho más música que reggaetón porque lleva muy merengue la salsa lleva muchos instrumentales lleva mucho gasto lleva gente tocando hace una canción de bachata con esta cara si yo sé yo sé y bueno 24 de febrero vamos a estar ahí me encantaría verlos por allá y como saben ahora con el INSU para los promotores ya Clan 537 abrió su agenda de nuevo porque increíblemente la gente me llama mucho para el clan pero bueno el INSU tenía una situación legal ahora que tú estás hablando del clan y del INSU tienes que comprometer en esa cámara que cuando el INSU toque aquí en Miami el primer podcast que viene a destino a talk todo el mundo me ama para decirme no todo el mundo me ama y dice comprometete conmigo no prometes vos tienes que picarlo en seis pedazos que no me dé la entrevista a mí se la puede dar a quien sea pero el que no viene el que no viene a destino a talk no viene a Miami no pero claro que lo vamos a ver entonces yo lo que quiero con el INSU porque me lo han pedido mucho porque el maestro Candyman vino aquí hizo una revolución un free talk un free time el INSU el INSU el INSU el INSU porque si lo llevas a otro lado no lo van a hacer tendencia mundial no lo van a hacer viral mundial entonces lamentablemente ¿cómo? no, no lo van a hacer viral ¿a dónde quién? si lo llevas ¿a dónde quién? a del amigo tuyo así no así no tú sabes que los views aquí son orgánicos los views en esta plataforma son orgánicos y los comentarios y los likes ¿cómo es que dice Seidy la Niña? no caigan en gancho usted lo va de gira porque sus followers y sus seguidores no son reales a veces hay gente que no aguanta la presión loco empieza a comprar seguidores y empieza a comprar visitas para mantenerse y para decir coño lo tenemos rápido lo tenemos rápido coño estás rápido ¿a quién es que tú tienes rápido? señores un aplauso para Baby Lory para Baby Lory muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento un pasado momento súper agradable ya usted sabe la agenda del clan ya se abrió nuevamente el 24 están en Supermachi y bueno aquí les dejo el número de teléfono para que lo pongan en pantalla también producción para las personas que quieran ser parte de nuestra academia no solamente niños quiero aclarar nosotros no tenemos límite de edad tenemos señoras ahí de 70 y pico 60 y pico 83 años tú el que pague su cuarto 786-962-90 686-962-962 contártelo nuestro número de teléfono visita nuestro sitio web pero más allá del dinero gente que tenga la pasión porque aunque tú pagues tu dinero y los que quieras ir a joder para allá ahí hay que trabajar y aprender señores este programa hoy se ha vestido de gala te damos las gracias de verdad vamos para República Dominicana vamos a grabar esa bachata mira que me pongo yo soy rápido yo voy a hablar contigo yo te mando mañana la paqueta yo voy a hablar contigo porque eso va Fran viene para acá el 19 y es muy amigo de nosotros yo voy a hablar contigo porque eso va tiene la línea muy marcada de bachata mira Fran dice me dijo yo no tengo como casi todos los altitas dominicanos te dicen yo no tengo problema en hacer colaboración con los demás lo que pasa es que el producto que me manden tiene que tener calidad porque yo tengo un protocolo una línea que si tú me mandas que te puse en cuatro que los otros no 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 porque él no lo dijo hay altitas sin embargo hay otros que me han mandado canciones así así y me ha encantado sin ver quién era quién no era vamos a grabarlas porque me gustó mándale la bachata a ver si le gusta y nos vamos por ese estilo señores nosotros somos destino 8 saludos para la diosa y rey mago para toda la vida y con más amigotas esto es destino 8 y con más amigotas y con más amigotas